La primera boda entre dos mujeres en Ciudad Valles quedó finalmente concretada, este sábado por la tarde en el domicilio de una de las contrayentes, después de que la pareja ganó un amparo federal para lograr la unión por el civil. En el lugar, después del mediodía fue cuando llegaron las autoridades del registro civil para realizar la ceremonia solemne, en donde Liliana Zapata Vázquez y Rosalba Vázquez Franco firmaron el acta matrimonial. Luis Ángel Contreras Malibran fue el abogado que promovió el amparo para hacer posible este enlace legalmente. Señaló que fue con base en el Código Familiar, que establece que la unión matrimonial solo es entre un hombre y una mujer. Mencionó que este decreto es violatorio a los derechos fundamentales, por lo que se realizó el trámite del amparo respectivo y el juez federal falló a favor de la pareja. Decisión que abre la puerta para que más parejas del mismo sexo también realicen el mismo procedimiento para poder formalizar su unión. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Magui López, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!